Bueno, vamos al lío. Primero que nada, perdón por llevar tanto tiempo sin subir vídeo de YouTube, pero es que no vivo de esto, tengo otro trabajo y oye, chico, llego a casa reventado y lo que más me apetece es tumbarme en el sofá y rascármelos. Espero que lo entiendas, pero un hombre en su vida tiene sus prioridades y la mía, pues oye, es estar descansadito y estar relajado, relajado cuando llego a casa. Segunda cosa que os quiero decir, Euseba Carallo, Euseba Carallo, seguro que esta frase os suena porque es un tiktoker que lo está partiendo por todos los lados, se está haciendo súper viral. Voy al baño a cagar y me encuentro a ese tío diciendo EUSEBA CARALLO, si no lo conocéis seguro que os pongo ahora el primer vídeo y lo vais, vamos, vais a decir, pero sí, ¿qué hace mi padre ahí? ¿qué hace mi padre grabando tiktoks? Y la tercera es que si no estás suscrito, te suscribas, somos 43.000 suscriptores, ya vamos a por esos 50.000, carallo. Bueno, que quería traer la reacción de este tío porque es un tío que me hace muchísima gracia, es el típico brasileño ahí, todo potente, bueno, potente no, porque está bastante flaco el chaval, la verdad, pero que mete unos golazos y que se hace aquí unas cositas el chaval que lo está partiendo en las redes sociales, no sé cuántos millones de seguidores tiene, no sé cuántos millones también de reproducciones en cada uno de sus tiktoks, o sea, este tío está siendo una putísima locura y no sé si está haciendo esto porque quiere que le fiche a algún equipo o no, pero vamos, si necesita que algún equipo profesional le fiche, pues yo todos los jueves he hecho una pachanguita con amigos, si se quiere venir, pues oye, yo le ficho para nuestro equipo y a tomar por culo. Y ya está, intro hecha, rapidísimo, vamos a ver a EUSEBA CARALLO, joder, no paro de mover, no paro, es que no sé qué me pasa en las manos hoy, tío, que no paro de moverlas, estoy así, seguro que os suena. ¡Buah! ¿Dónde vas, amigo? ¿Qué haces? A ver, está flaquito, ¿eh? No es el bicho, no es el bicho para estar haciendo un su ahora, pero bueno, cuidado, ¿eh? A ver, a mí lo que me mola mucho de este tío es que cada vez que mete un gol, parece que ha metido un gol en la final de la Champions y empieza a darle gracias a Dios, empieza a mirar al cielo, empieza a decir que es el mejor jugador del mundo. O sea, este tío, este tío es nuestro padre ahora mismo. Fíjate ahí. Pero, amigo, ¿por qué se baja hasta abajo para hacer ese control, por favor? Si puedes controlar normal. Buah, ratiño, ojito. ¡Imparable! ¡Venga hasta luego, qué gol! ¡Obrigado, Dios! ¡Receba! ¡Sí! ¡Aquí es del Brasil, hoy! ¡Obrigado, Dios! ¡Te ofendemos para ser! ¡Ojito! Con la del Manchester United, este man, cada vídeo una camiseta, no tiene equipo, quiere solo el dinero. Bueno, 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 bueno. Cositas, ¿eh? Hay calidad, hay calidad. Fichen, fichen. Buena, 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 buena. Control, control, controle. Muy buena, Euseba. ¿Palabritas a cámara, Euseba? Tú imagínate, imagínate que este tío llega a ser jugador profesional, tú eres el defensa y antes, antes de que te haga algún regate o algo, empieza a hablar así, él solo. Dándole gracias a Dios, diciendo que es el mejor jugador del mundo, mientras sostiene la pelota aquí y tú mirándole en plan de, hijo, pero por favor, termina la jugada, que parte de estos supercampeones, Oliver y Benji, termina la jugada, coño, y luego ya agradeces lo que te dé la gana. ¡O sí, cuchivo! Fan, fan del portero, que claro, desde que recibe la pelota, pues si el portero se la pasa, el portero puede irse tranquilamente a comprar el pan, puede irse tranquilamente a hacer los recados que le mande su madre, su abuela, puede ir a visitar a la familia, si es padre puede ir a darle una vuelta al hijo, en el coche, o sea, el portero le pasa la pelota y literalmente la siguiente vez que vuelve a coger la pelota, pues han pasado 5 años, tranquilamente. ¡Qué lindo, jeito! ¡Hostia! ¡Hostia el golpeo, eh! ¡Sí! ¡Receba! ¡Aquí es tu Vasco! ¡Receba! ¡Vasco! ¡Gigante de la colina! ¡Vasco siempre! ¡Vasco! ¡Tiene que respetar a nosotros! ¡Nos somos los mejores! ¡Gracias a Dios, Pai! A ver, el disparo es la... el disparo es la hostia, vamos a decirlo así, claro, es la hostia el puto disparo, pero es que... ¡Carayo, coño! Es que no para de hablar, no para de... me pone nerviosísimo. ¡Hostia! No sé ni qué decir. ¿Dónde vas? Venga, hombre, esto no se lo cree ni él. Esto no se lo cree ni él, pero ¿dónde vas, Joseba? Por favor, que vas a terminar... ¿Vas a terminar en España controlando? ¡Receba, caray! ¡El cara da lupa de perder, el mejor de todos! ¡Gracias a Dios, Pai! ¡Sí! Ahora cansa el cara así rápido, ¿eh? ¡Aquí es brasileño! ¡Sí! Increíble, increíble, de verdad, chavales. Buen control, es un control de puta madre. El portero ahí, pues que sale... sale a tragar. Le habrá dicho, déjame, déjame marcar. ¡No, no, 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 que soy brasileño, un mejor del mundo. ¡Gracias a Dios, Pai! ¡Respecho a un hombre da lupa de perder, y nos es magnífico, es excepcional, imparable, indomable. ¡Sí! Imparable, indomable. ¿Ves? Es que este disparo es buenísimo. ¡Joder! ¡Otro larguero, tú! ¿Esto estará editado? Ya os lo digo de verdad. ¿Esto estará editado? ¡Carallo! ¡Uf! ¡Buah! ¿Llega a entrar eso? Yo creo que le está dando adrede. ¡Le está dando adrede! ¡Gracias a Dios! ¡A ver, Euseba! ¡Cámara lenta de locos, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pum! Y portero, bueno, ahí el portero... Bueno, paro, ¿eh? ¡Buah! Igual no está hablado esto, ¿eh? Igual no lo han hablado mientras estaban desayunando cinco horas antes, en plan de, mira, luego quiero grabar esto. Por favor, voy a hacerte el amago, ¿vale? Vale, tú te la comes y ya está, chaval. Lo que monetice de este TikTok, te puedes llevar tus cinco brillos. Igual no está hablado, ¿eh? ¡Buena! Es un buen control. Y un disparo cojonudo también, muy bien. Pero dale gracias a Dios, por favor. No le ha dado gracias a Dios en este. ¡Buf! ¡Tremendo chicharro, papá! Me recuerda a una mezcla entre Rafael Varane y Piro Incapié. De cara, ¿eh? No lo sé, vaya. A ver, esto mola, esto mola. Esto ya es fútbol real, ¿vale? O ha comprado a todo el equipo del barrio para hacerse el mejor jugador del mundo él. O aquí ya hay que ver cositas de verdad, ¿eh? O aquí ya hay que ver cositas de verdad, ¿qué es lo que más te gusta de verdad? ¡Sí! Euseba, carallo, gracias, meufilo, Dios. No sé ni qué he dicho. Tampoco es el mejor regate que hayamos visto aquí. Dilo tuyo. Bien dicho. No sé qué ha dicho. ¡Yo! ¡Anda batiendo! ¡Anda batiendo! Coloca otro para bater ahí. ¡Anda! ¡Fax, va! ¿Qué se va a errar o pênix? ¡Perdíate! ¡Anda! Espera ahí, Cristiano Ronaldo. ¿Puedo salvar tu pênix con la otra luga? ¿Puedo ir a buscar mi otra luga, Cristiano Ronaldo? ¡Va! 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 ¡Fax, va! ¡Fax, va! ¡Fax, va! ¿Qué está pasando? Me está recordando un poco a los TikToks indios esos que no entendía nada. A los TikToks indios. Es increíble, de verdad. Es increíble. Chicos, no sé si conocíais a Eusebia, 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 caray, o coño, joder. Si no lo conocéis, seguro que habéis visto algo suyo. Es que seguro. Y ya está. Este es el vídeo de hoy. Lo que os quiero decir también, la semana que viene empezamos modo carrera. Así que dale a Twitch también la hostia porque vamos a empezar un modo carrera nuevo que me lo está pidiendo mucha gente. Y coño, es una sección que antes hacía, ya no la estoy haciendo, pero ahora va a volver en forma de chapa, como diría Milhouse. Así que nada chicos, espero que os vaya bien. Si os ha gustado ya sabéis, suscribiros. Pero lo más importante es que nos veamos en el próximo. Chao, chao. Chao.